primero comenzamos por aquí si, ahí lo hacemos esto aquí, para los dientes y hacemos un diente por aquí un diente por acá un diente por aquí un diente por acá un diente por aquí horrible el Venom un diente por acá ahí, un diente más grande por acá ahí, un diente por aquí si, otro diente por acá otro diente por aquí ay perdón, no estaba enfocando ahí está y por aquí la cabeza que va hasta acá ahí si ahora vamos a hacer los ojos para esto es aquí esta señal y aquí viene un ojo así y por aquí viene otro ojo así y hasta acá ahí si, ahí ahí y ahí si luego hacemos parte aquí parte aquí luego de aquí hacemos la lengua la lengua si por aquí sale la lengua ahí por aquí sale la lengua ahí si por aquí sale otros dientes otros dientes y por acá abajo sale otros dientes si ahí perdón así ahí ahí luego colmillo por acá colmillo por acá diente por aquí diente por acá diente por aquí diente por acá y ahí cierra si ahí cierra el Venom y ahí está ahí está el Venom aquí está creo que eso es todo ¿no? bueno aquí unos detalles ahí está creo que eso es todo del Venom ¿no?